¡Muy buenas a todos! Desde Hapnubis Gamer de Odaro nos encontramos en un nuevo vídeo de Death by Daylight Estamos con Javichu, Julián y Marcos ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé ¿Cómo te lo voy a decir si está el asesino en el grupo? ¡Es verdad! ¡Hola guapos! Oye, porque juego en primera persona Porque el asesino se juega en primera persona ¿Qué te pasa? Marcos, ¿dónde estás? ¿Qué estás viendo, hijo de puta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué joder? ¿Por qué lo has soltao? ¡Ey, qué pasao, que me ha dado un lagazo, tú! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Joder, que hayas marcado a un sitio abriota! ¡Me cago en Dios! Yo no me he encontrado con nadie, ¿vale? Yo tampoco ¿Quién es Javichu? ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Cuidado, Javichu! ¡Es que se mete en el campo de... ¡Madre mía! ¡Vas a morir! ¡Haz muerto, Juli! ¡Juli, vas a morir! ¡Corre, vamos! ¡Javichu, vamos! ¡Corre, corre! ¡Javichu, corre! ¡Baja, coña! ¿Dónde estás? ¡Joder, qué pesado eres, Julián! ¡Déjate matar de una puta vez! ¡Jajaja! ¡Qué parte, Javichu! ¿Dónde estábamos antes? ¡Este, este, este! ¡Vale! ¿Cómo se coge la gente, tío? Eh... ¡Recoger! ¡Qué feo eres, tío! ¡Vamos! ¡Que te dejes de mover, coño! Esto está complicado, tío Esto está complicado, tío ¡No! ¡Si me había escapado! ¡Vamos! ¡Mate ya, tío! ¡No seas tan hijoputa! Chaval, Eutronco, no seas guarro, tío ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Yo le dejo un poco! ¡No! ¡Tío, eres un hijoputa! ¡No! 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 ¿Te ha vuelto a enganchar? No lo he matado ¡Hijo de puta eres, Eduardo Franco! ¡Me has sacrificado, tío! No me doy cuenta, coño No me doy cuenta, coño Bueno, chicos, tranquilos, eh Que cuando explotáis en una... Cuando falláis con la máquina me salta en el mapa, tú ¡Jajajaja! ¡Ah, vale! ¡Que bien! ¡Pierda! ¡Hola, Marcos! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Que te pillo! ¡Me corre, me corre! ¡No, pero no me quedas aquí, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡No! ¿Te has saltado, tú? ¡Madre, madre! ¿Te has saltado, tú? ¡Que loco! Tranquilo, Javichu No estoy detrás, eh Tranquilo, eh Puedes parar de correr, si quieres A ver, Marcos está escondido detrás de un barco ¡Jajajajaja! ¡Tu puta puta eres tú! ¡Tu puta puta eres tú! ¡Tu puta puta eres tú! ¡Tu eres un barco de puta, bi! Tu eres un barco de puta, es algo ¡Tú eres muy CPU de puta, es algo! ¡Y tu me corre porrido! Tú estás yendo por unas vallas Vale, ya, no? ¿Que me has tirado? ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¡Vaya! 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 ¡Jabichu! ¡A otro que he cogido! Va por unos árboles directos... ¡Que quiere colgarme! 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 ¡Que ha colgado! ¡Que ha colgado! ¡Que ha colgado! Pero ya está, ¿no? ¡No me rebates! A ver, a tomar por culo Eh... Marcos está en unas plantas ¡Que cabrero! Ahora nos metes rebabando los... los esos, tú Esto... ha entrado en un sitio así... ¡Que pesad, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Marcos! ¡Corre, Marcos! ¡Corre! Está escondido en unas plantas salada por unos árboles Hay una casa a la derecha ¡Corre, Marcos! ¡Corre! Esto... la caseta está escondido ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se mete en la caseta... ¡Amaga! 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 ¡Se va detrás de un árbol! ¡Estoy muerto, Marcos! ¡Corre! ¡Mátalo, Marcos! ¡Mátalo! No se va a tardar más a la partida para que tu madre te eche la bronca ¡Tú, pero venga! ¡Ponte con algún generador, Marcos! Mis cojones Pues así nos podemos tirar todo el día Pues sí, tío Todo el día Está en la esquina ahí, en las plantas Está escondido, está escondido Venga, Marcos, haz algo, coño Que sí se puede observar, tú Ya voy, ya voy Marcos, ya vamos, ¿eh? Ahora te ayudamos Venga, vamos, vamos Pero moete un poquito ¡Hijoputa! Yo estoy un poco miedo, ¿eh? No digo algo, Marcos Eres el puto Eres el puto del regador de mierda, ¿no? Que no, ya no digo nada más ¿Qué has hecho, Marcos? ¿Has soltado la caja de herramientas? Dale con la caja de herramientas, Marcos En toda cabeza, tío Ojalá Está en un armario la caseta ¿Qué caseta, tío? ¿Qué caseta, tío? Eres un hijo de puta, tío ¿Qué caseta, tú? No, ahora está en una esquina Con el cajas Tú, venga, Marcos Haz algo, tío Si no, no tiene gracia Está en un puente En un muelle de estos Ahí está, ahí está Ahí está, hasta arriba, hasta arriba ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Detrás tuya, Marcos Ahora silencio, que estamos ahí En un armario ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira cómo viene el armario, gilipollas ¿Estás en el armario? ¿Qué ha saltado? ¿Para qué lado? Que no ha saltado, que no ha saltado Que sí, que sí, que está debajo Por ahí, por ahí, casi Ahí va, ahí va, que viene Está haciéndote el lío ¡Cállate, pepe, puta! Ahí ya la has pillado, la has pillado Marcos, entra suya Me estoy viendo más tolerido yo, tío Corre, Marcos, corre Está en un barco, corre Salta, salta Salta, salta, pequeña langosta Tranquilo Marcos, eh? Estás detrás, tío Estás detrás, tío Hijo de puta Ahora sí Ahora sí Ya estás todo jodido, eh Marcos Ya estás todo jodido Estoy súper jodidísimo ya, tío No sé a dónde ir, tronco Corre, salta desde ahí Salta desde ahí, que puedes saltar Más cero ¡Sóga, salta, salta! Tío, tío, es que me estaba todo apilando, tío Me ha tirado el cable, eh Uy, casi Gollum, Gollum Casi te doy, eh Un gorila, tú ¿Casi, Edu? ¿La sensibilidad muy alta o qué? Sí, tío, sí ¡Corre, corre, Marcos! ¡Qué capas! ¡Hala, que le tengo que dar a L1! ¿Qué dices? Tranquila, eh, tranquila ¿Qué haces, tío? No te puedo dar desde... No te puedo dar desde el suelo, tío Venga, crack ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Marcos! ¡Ganado! ¡Ah, madre mía! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si estáis, marita, arriba Suscribiros acá si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!